¡Suscríbete! ¡Muy bien! No le deja que golpee, esa rodilla puede sacar. ¡Qué presión de Requejo! ¡Qué alternativas! Coge una pierna, single leg, y la ha puesto para abajo. Se quiere levantar, se quiere levantar. ¡Qué presión! ¡Está metiendo Requejo, eh! Se ve que estudió, ha estudiado bien. Yo también sé salir a por todas. Cuchinello no se lo va a poner fácil, lo estábamos diciendo. Se ha levantado, se ha levantado. ¡Cómo ha salido Daniel Requejo! Sí, señor. Y Cuchinello no le va a vender para nada la moto. Sabe cómo vencer al gallego. Y va a dar todo lo que tiene. Bonita, bonita circulación. Ahora pone, es quien pone Requejo, pone contra la reja a Cuchinello. Cómo echa el peso Cuchinello. Intenta, le esgrima el brazo por dentro. Ahí está en el juego de clinch. Le dicen que se tranquilice desde la esquila a Cuchinello, que no tiene. ¡Qué buena circulación! Y están en la distancia que le gusta Cuchinello. Sí, señor. Ahí es donde es peligroso. Es peligroso como una vereda. Sí, pero después de este cambio han hecho mucha fuerza. Los brazos se congestionan y ya los golpes no son tan peligrosos. Recordemos, Jey Cuchinello está invicto. ¡Invicto, señores! Y ha venido aquí dispuesto a continuar su racha de victorias. Se cubre bien, Requejo. Sabe que Cuchinello pega duro. Lo vio en AFL-10. Cómo noqueaba a un gran luchador, como es Kiko. Buena mano de atrás. Buena mano que venía. Ahora Requejo el que cambia, tira. Ya. Ha llegado a empatar, pero... Buena patada baja. Hoy luego quiere Requejo. Cuchinello. Un poco incómodo con esa guardia de Vesturdo. Cierto. Claro, es difícil de pelear. Mantiene la distancia. Uno y otro. Acercándose. No está desfraudando. Requejo. Ahora se están estudiando un poquito. Atención esa mano izquierda que ha llegado a la cara de Jey. Recordemos que esto es por el cinturón. Son cinco asaltos de cinco minutos. Cierto. Buen apunte. Nada más y nada menos. Buen apunte. 25 minutos de espectáculo. Por eso han salido un poco más calmados. Es verdad que... Buena patada alta. Qué patada, señores. Qué engaño. Esa mano también. Otra mano. Muy bien defendido ahí por Cuchinello. Mira cómo juega todo el peso. Requejo ahora agarra una pierna y tiene que moverse. Muy bien defendido por Cuchinello. Qué bien. Ankelpick está tirando ese Ankelpick. Si consigue tirar lo va a llevar al suelo. Vemos en plano la esquina. Bien, qué buena base. La esquina, Luke Barnard dándole instrucciones. Qué buena base de Cuchinello. Atención. Qué derribo. Qué pasito atrás. Esta técnica un pasito atrás quitándole el apoyo de la jaula. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que le coge la espalda. Parece que le coge la espalda. Le tiene un gancho. Se levanta. Cuchinello. Vamos a ver que lo tiene. Para hacer que caiga por encima. Pero Requejo se pega como una lapa y no quiere caer. Fíjate cómo levanta el culo Cuchinello para que Requejo caiga. Pero Requejo se agarra muy bien esa patada hacia atrás. Una coz que se llama para soltar el gancho de Requejo y poder liberarse de esa posición incómoda. Pero Requejo, Requejo se está agrapado a él como una lapa. Ha hinchado como una garrapaza en verano. Es una mochila. Como tira parece que está metiendo. Le da las instrucciones. Luz Barnard. Eso es. Muy bien Requejo. Vamos a ver porque la situación no es para nada incómoda. Vamos a ver si consigue. Cómo se gira muy bien. Utiliza la jaula ahora. Cuchinello. Pero Requejo tiene un buen suelo. Parece que ha enganchado el Mataleo. Cuidado que parece que ha cerrado. Parece que ha cerrado. Ha metido los dos ganchos. Parece que va a pegar. Ha cerrado. Está apretando. No se rite Cuchinello. Sigue. No se rite. Sigue. Vamos a ver. Está la cosa tensa. Vamos a ver si consigue Cuchinello sobrevivir a esa jaula. Qué guerrero. No va a pegar. No se va a repetir. Que se duerme antes que... Muy bien. Cómo ha sobrevivido. Pero no se puede cantar victoria todavía. Qué segundo Luis. Qué segundo Luis estamos teniendo aquí. Qué guerrero Cuchinello. Cómo se defiende. Cómo se defiende Cuchinello. Requejo. Cede un poco ese Mataleón. Parece que intenta cambiar con el otro brazo. Lo está metiendo. Ha cerrado el candado de Anaconda que es complicado. Como vimos antes. Último diez segundos de este primer asalto. Como vimos a Jonathan León con Armenio. Vaya asalto. Vaya asalto. Vaya asalto. Todo listo. Nos vamos a ir a este segundo asalto. En la lucha estelar de la noche. Centro insular Las Palmas. Aguantando nuestro último hilo de voz. Para este combate. Ha salido mucho más activo. Fíjate esos pasitos laterales que ha salido ahora haciendo. No se queda quieto. No le pierde la distancia. No se eche hacia atrás. Pero esos pasitos laterales. No quiere quedarse en el mismo momento. Muy bien. Requejo también basculando. Cuidado sin intercambio. Esas manos peligrosas. Cuchinelo tiene mucha potencia. Y lo sabe. Y aunque esté un poco gestionado. Esas manos no llevaban ninguna buena intención. Ha salido más entero. Sabe que va perdiendo. No se puede ceder con un asalto. Porque como decíamos. Luego al final se deja todo al arbitrio de los jueces. Y pueden pasar decisiones de las que no te gusten. Requejo tranquilo. Cuchinelo. Ordenadito. No se tira. Buena mano. Le responde Cuchinelo. Ahí un poco fuera de la distancia Jay Cuchinelo. Siguiendo sus instrucciones. De su ordenador Luke Barnard. Luchador profesional. Requejo escuchando. A Julio Santana de Tafinamar. Cuidado a las manos de Cuchinelo que se acercan peligrosamente a la cara. Sí señor. Él lo sabe. Buen jazz ahora de Dani. Saborea un poco. Hacen daño pero se ven desde lejos. Esos golpes. 1-1-2 ahí ahora de Daniel Requejo. Un ende de la derecha de atrás. Otra vez contra la jaula. Buen pasito lateral de Cuchinelo. Que deja fuera de la distancia a Requejo. Está bonito el combate. Luis está bonito. Sí señor. El intercambio del Cion hemos visto ligeramente a Requejo. Parecía, ¿no? Como se tambaleaba un poco. ¡Qué buena contra! ¡Qué buena contra! Derecha recta. Sí señor. Vamos a ver. Contra la jaula. ¡Uf! ¡Qué rodilla! ¡Qué rodilla! Tiene que cambiar. Ahí a Doberleg se defiende muy bien Cuchinelo. Mira cómo le arranca. Esos codazos hacen mucho daño. Tiene que moverse rápido. De ahí si quiere conseguir. Porque esos codazos hacen mucho daño. Sí señor. Y ha ido a parar a la esquina. Vamos muy bien. Al suelo lo ha llevado. Otra vez. Cuidado con esos codazos. Mira cómo se defiende ahora. Coge una pierna. Qué variación técnica una y otra. Ahora Cuchinelo intenta agarrar a la americana. Para hacer la contra. Esos codazos. Sigue tirando del single leg. Requejo. Ahí. Igual está recibiendo un poco de castigo. A cambio de esta. Aguantando castigo para poder tirarlo. Intentando el derribo. Ese ankle pick ahora tiene que tirar del tobillo. ¿Ves ese pie? Que el que tiene de base. Lo estoy viendo. ¡Qué bien! ¡Qué buen movimiento! ¡Qué buen movimiento! Requejo está sangrando. Esos codazos. Ha llevado mucho castigo. Por querer tirar. No sabemos si al final compensa. Vamos a ver. Porque esos codos. Mira cómo está Daniel Requejo. Que quería derribar. A toda costa. Muy fatigado. Muy fatigado. Vemos al gallego. Y muy buen round para Jay Cuchinelo. Esto es la lucha estelar, señores. Y el cinturón lo vale. Vemos que ha gastado mucha energía. A ver si se recupera ahora en el descanso. Si hay descanso. También Cuchinelo está un poco... Jay también está afectado. ¡Vaya rodilla! ¡Exacto! Ese rodillazo. Está bien en esa posición. Requejo. Pero esos codos. No puede dejar. No puede llevar tanto castigo. Tiene que caer al suelo. No puede... Muy bien defendiendo. Mira. Muy bien echando la pierna hacia atrás. Jay. Con una buena base. Ahí es difícil. Igual tendría que intentarlo con las piernas también. Meter un gancho que se llama. Envolver con una pierna suya. Para derribarle. Desequilibrarlo. Y que cayera al suelo. Seguimos aquí atentamente los comentarios de calidad de Luis Quiñonas. El pasito lateral saliendo de la presión contra la jaula. Hace muy bien eso Jay Cuchinelo. Ha defendido varias veces. Yo creo que un poco la esquina. Deberían hacer otra lectura. La han intentado ya tres o cuatro veces. No ha conseguido. Y ha salido tocado. Esta vez no... Ha defendido bien los codazos. Pero antes ha llevado castigo. Buena patada. Y vemos. Y oímos. Como el centro insular. Se viene arriba animando al gallego. Requejo. Empujando. A su chico. Intensidad. 10 segundos. Cuidado ese intercambio de manos. Uno y otro. Van a por todas. Bien Cuchinelo. Abajo y arriba. Cambiando las distancias. Bien Requejo. Pues... Eh, eh, eh. Ha habido un gol. Por favor. Bala, bala. Bala, bala. Qué susto. Y era para que limpiaran. Vamos allá. Tercer round. Jay Cuchinelo. Daniel Requejo. Cinturón. Pluma. Federer. Muy igualado. Muy igualado este combate. Vamos a ver. Siempre es difícil pegar con un turdo. Como es Jay Cuchinelo. Requejo. Bien cubierto. Manitas arriba. Ambos luchadores se mueven. No se quedan quietos. Como hacen. Cambio de esquiva. Un poco más activo Jay Cuchinelo. Se acerca a la distancia. En donde él está cómodo. Que es el intercambio. No le importa intercambiar. Ya lo demostró en Barcelona. Que casi lo noquean. Vierto. Él entra a la guerra. Se sabe poderoso. Y no le importa recibir. Con tal de que él pueda conectar sus golpes. Pero hay que tener cuidado con esos intercambios. Te pueden llevar a la lona. Requejo está un poquito más cauto. Aunque Cuchinelo tampoco está haciendo mucho más. Requejo que ha intentado muchos derribos en este segundo round. Sin haber podido conseguirlos. De verdad. Yo no sé hasta qué punto la mentalidad de Requejo. Ha jugado un papel aquí importante para este tercero. Sí. Bueno. A ver qué han dicho. Porque está claro que esa estrategia no le estaba funcionando. Y aparte que no ha tenido éxito en los derribos. Ha llevado castigo. Como hemos visto con esos codos. Que ha hecho muy bien Jey Cuchinelo. Que va mermando. Le han tocado un poco. Lo hemos visto sangrando a Requejo. Los dos un poquito observándose. Buena contra. Buenos intercambios ahora. Buena esquiva. Están ahí moviendo. Jey se acerca. Pero Requejo no le pierde la cara. Un golpe abajo. Y ahí están en distancia. Debería sacar sus manos Requejo. También está la distancia Jey. Bascula. ¡Uh! Ese front kick. Nada. Fíjate que están ahí. Pero no están. Se mueven rápido. Y cada vez que están en la distancia. Y cuando el oponente tira. Pasito y se mueven. Y se quedan los golpes fuera. Cómo trabajan los dos la distancia. Grandes luchadores los dos. Uno, dos. Ahí. Cuchinelo. Está ahí. Lo tiene contra reja. Podría intentar. Cómo quita y pega. Qué bonito. Qué bonito. Detalle técnico ese de Cuchinelo. Que no quiere agarrar. Él quiere pegar. Y Requejo. Pues parece que no le importa quedarse ahí pegando. Un engaño. Y claro que sí. Si eres un campeón. Tienes que quedarte en todas las distancias. Y no le importa pegarse. Donde más le gusta Cuchinelo. En pie. Y ahí lo está demostrando que no es Manco Requejo. Lleva en la iniciativa. Un poco Cuchinelo hace esos amagos. Otro intercambio interesante. Se conectan ahí. Vamos viendo. Muy rápido. Requejo no le pierde la cara. Pero siempre con la distancia. Buena patada baja. Ahí está. Cuchinelo amaga. Amaga como que va a entrar. Y se mueve un pasito lateral. Muy bien como baila de un lado a otro. Sin perder. Qué buena esquiva. Bonito, vale. El que estamos viendo aquí. Bueno. Un 1-2 ahí en Requejo. De esta noche. Cuchinelo. Requejo. Estamos disfrutando. Qué buen combate. Es un combate muy bonito. Un combate digno. Sí, se están ahí viendo. Un cinturón. No se pierden la cara. Están ahí los dos cerquita. ¡Ey! Buena contra la de Cuchinelo. Sí, señor. Muy atento. Otra derecha. Otra derecha. De atrás, sí, señor. Ya el resto. Y Requejo. No se queda quieto en ningún momento. Fíjate de un lado a otro cómo se mueve sin perder la distancia. Tira su golpe. Vuelve Cuchinelo. Ahí están los dos. Basculan. Pasito lateral. Una lección de desplazamientos uno y otro. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Que lo ha tocado! ¡Que lo ha tocado, lo ha tocado la perilla! ¡Se trastabillea! ¡Se tiene que agarrar! ¡Se tiene que agarrar! ¡Se tiene que agarrar! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Se tiene que mantenerse ahí! ¡Se tiene que defenderse! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gana por KO! ¡Gana por KO! ¡Ganemos! ¡Jay Cuchinelo! ¡Gana por KO! ¡Jay Cuchinelo! ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! ¡Jay Cuchinelo! ¡Campeón! ¡El inglés ha fincado en Málaga! ¡Fue en Girola! ¡Vaya combatazo! ¡Vaya! ¡Daniel Requejo tumbado! ¡Sí, señor! ¿Qué? ¡No ha defraudado! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Cómo Jay Cuchinelo! ¡Se está haciendo KO a Daniel Requejo! ¡Yo no me lo esperaba, Sam! ¿Qué te parece? ¡No me lo esperaba y menos me lo esperaba en el tercer asalto! ¡Cómo ha crecido Cuchinelo! ¡Cómo ha evolucionado Cuchinelo! ¡Y sabe que lo tiene y cómo lo ha buscado! ¡Piensa Luis cómo ha acabado el primer asalto! ¡Sí! ¡Recuérdalo! ¡Es el mismo combate! ¡Se nos ha quedado en blanco y negro! ¡Es el mismo combate y parecía que fue hace un año! ¡Teníamos ahí a Requejo! ¡Cuchinelo atropellando a Cuchinelo! ¡Cuchinelo que se acerca a darle un abrazo! ¡Va a interesarse! ¡A Requejo! ¡Qué bonito esto! ¡Sí, señor! ¡Qué combatazo! ¡Impresionante! ¡Qué elección de desplazamientos un y otro! ¡Cómo le ha conectado esa izquierda a la mandíbula, a la perilla! ¡Y ya a partir de ahí ha sido todo cuesta abajo! ¡Se le ve un poquillo afectado todavía! ¡A Requejo! ¡Cuchinelo no se lo cree! ¡Se tapa la cara! ¡Cuchinelo también se ha emocionado! ¡Con batazo, San! ¡Yo no me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Y ha sido para mí mi favorito! ¡Yo sabía del peligro de Cuchinelo! ¡Sabía que esto podía pasar! ¡Pero mi favorito es la Requejo porque es bastante completo! ¡Sí, señor! ¡Pero vaya potencia que tiene Jay Cuchinelo! ¡Impresionante! ¡Y vamos a ver la coloración del nuevo campeón! ¡Federweight peso pluma, Jay Cuchinelo! ¡Merecidísimo campeón! ¡Ganador por KO! ¡Ganador a lo grande!